Empezaron los años Y poco a poco cambia de color mi alma Y hasta me sobra a veces la serenidad Empezaron los años a quitarme culpas Y voy detrás de toda la felicidad Estoy jugando el juego de mi propia vida Donde la apuesta es perder para ganar De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces errar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan sin por dentro Está desierto poner la cara Creerse muerto para nacer de nuevo En cada madrugada Empezaron los años a tomar distancia Entre el alma y la piel Esta piel que se irá Mientras el tiempo pasa Aún no se vuelve simple Y mira la belleza Y mira la belleza aún en la oscuridad De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces errar y luego perdonarse Y descubrirse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan sin por dentro Está desierto poner la cara Creerse muerto para nacer de nuevo Sin maquillaje ni color Es el camino de existir De eso se trata el milagro de vivir De eso se trata de equivocarse Y de perder el miedo y no querer salvarse De eso se trata la vida misma De mil veces errar y luego perdonarse Y descubrirse pariendo versos Que a nadie llegan sin por dentro Está desierto poner la cara Creerse muerto para nacer de nuevo En cada madrugada